Cuando veo al hombre en su pecado Y recuerdo cuál será su final Clamo a Dios misericordia Porque sólo Él puede al hombre cambiar Clamo a Dios misericordia Porque sólo Él puede al hombre cambiar Pecador, Cristo te está llamando Venga Él, dale tu corazón Pecador, Cristo te está llamando Venga Él, eres tu salvador Cuando veo al hombre en su pecado Mi alma comienza a llorar Clamo a Dios misericordia Porque sólo Él puede al hombre cambiar Clamo a Dios misericordia Porque sólo Él puede al hombre cambiar Pecador, Cristo te está llamando Venga Él, dale tu corazón Pecador, Cristo te está llamando Venga Él, eres tu salvador Cuando veo al hombre en su pecado Lanzo un grito Lanzo un grito al Padre Celestial Clamo a Dios misericordia Porque sólo Él, porque sólo Él puede al hombre cambiar Clamo a Dios misericordia Porque sólo Él puede al hombre cambiar Pecador, Cristo te está llamando Venga Él, dale tu corazón Pecador, Cristo te está llamando Venga Él, eres tu salvador Ven a Él, Él es 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 tu salvador Bломavelelelelelelelelelelel